La Asociación de Vecinos de San José Jadú se ha lanzado a la primera edición del torneo de fútbol sala de ramadán en este mes sagrado para la comunidad musulmana de nuestra ciudad. Frugi Mohamed es el presidente de la barriada y explica a Faro Televisión esta primera iniciativa. Tenemos la Asociación de Vecinos de Barriada de San José, la Federación de Vecinos ha hecho un proyecto este año para toda la barriada, para las actividades que tenemos que hacer y gracias a la federación, con el presupuesto que han hecho, nosotros hemos presentado un proyecto, actividades para los niños, deportes, de verano, de verena, para todas las fiestas que se hacen todo el año. Y este trofeo primero hemos empezado con el mes de ramadán, que hay muchos niños que están de vacaciones, de la Semana Santa y hemos aprovechado este puente para que los niños se vientan los otros días en la casa. Doce equipos son los que van a competir durante estos días en un ambiente de convivencia y armonía en la libertad. Severo Ochoa, Betis de Jadú, Sporting y Puerto en diferentes categorías como Prebenjamín, Benjamín y Alevín, lucharán por ser el primer campeón de este torneo tan emblemático y señalado. Frugi destaca cómo van a vivir estos partidos los futbolistas. Severo Ochoa y Betis de Jadú estaban desplegando un gran juego sobre el Parque de la Libertad, donde los niños disfrutan de lo que más les gusta, estar con sus compañeros de equipo jugando al fútbol. ¡Suscríbete al canal!